Carlos, Jaime, buenos días en directo. Dos reuniones sociales en La Victoria durante la madrugada. La primera se registró en la cuadra 3 de la avenida San Pablo, donde seis personas fueron intervenidas por ingerir bebidas alcohólicas en pleno toque de queda. Los vecinos denunciaron que 15 hombres aproximadamente se encontraban reunidos en los espacios comunes de los condominios de la urbanización Manzanilla. Estaban sin mascarilla, conversando con un tono de voz alto, riendo fuerte, tomando licor y arrojando los residuos al suelo. Serenos, policías y el ejército llegaron hasta el lugar para la intervención. Sin embargo, los hombres, al notar la presencia de los efectivos, corrieron en distintas direcciones. Seis fueron detenidos, mientras que los demás lograron escabullirse entre las pequeñas calles. Asimismo, en la urbanización Apolo se llevaba a cabo una fiesta al interior de una vivienda. La música, alto volumen y el canto de los asistentes puso en alerta a los vecinos que denunciaron el hecho al rotafono. Se notificó la situación a la policía y con el apoyo de Serenos y personal del ejército, se logró intervenir el sexto piso de una casa de la cuadra 3 en la calle Enrique Barreda. Al interior se encontró seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad venezolana, quienes fueron intervenidos a obsesión de una mujer que se encontraba en estado de gestación y aseguró que no estaba participando del encuentro social. En la casa se halló un gran número de latas de cerveza y una torta. En ambos casos, los intervenidos se trasladaron a la comisaría de Apolo para imponerles la multa respectiva por no cumplir con las medidas del gobierno durante el estado de emergencia. Directo en directo, RPP Noticias.